¿Cómo están amigos suscriptores? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo video tutorial. En el presente video te voy a mostrar las fórmulas contar puntos y conjunto y sumar puntos y conjunto. En el primer caso vamos a contar el número de objetos, en este caso laptops, aquí está la columna, que tengan el estado correctivo. Solamente vamos a contar cuántos equipos son laptops y tienen el mantenimiento correctivo. Bien, para este caso vamos a utilizar la función contar puntos y conjunto. Digitamos contar puntos y conjunto, rango de criterios me indica, aquí está el rango de criterios, una coma, criterio número uno. Podemos seleccionar, estoy seleccionando laptop, o en todo caso podemos digitarlo en comillas. Nuevamente coma, rango de criterios número dos, que vendría a ser esta parte, para poder identificar una laptop que esté en estado correctivo. Seleccionamos y el criterio podemos elegir correctivo, o en todo caso podemos utilizar las comillas y digitamos la palabra que queremos buscar. cerramos paréntesis y tenemos el resultado 4. Veamos si eso es cierto. Vamos a datos, filtramos, elegimos laptop, aquí está, que esté en estado correctivo. Ahí está, efectivamente hay una, dos, tres, cuatro. Bien, luego me indica ya con tres criterios laptop de la marca HP en estado correctivo. Entonces, contar, puntos y conjunto, rango de criterios. Elegimos el primer rango de criterios, nuevamente una coma, rango de criterios número dos, elegimos, y me dice el rango de criterios número dos, que sea de la marca HP, digitamos, entre comillas, HP, cerramos comillas, nuevamente, en una coma, me dice rango de criterios número tres, elegimos, y el criterio número tres, en estado correctivo. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis, y efectivamente me indica que hay dos. Vamos a validar, vamos a filtro, laptop, de la marca HP, y que esté en estado correctivo. Y efectivamente la HP en estado correctivo, solamente existen dos. Bien, vamos a pasar a la siguiente función, sumar puntos y conjunto. Sumar puntos y conjunto te permite sumar cantidades, valores, considerando ciertos criterios. Entonces, vamos aquí a esta función, por ejemplo, nos indica laptop correctivo, pero para ver la cantidad de equipos. Entonces, igual, sumar puntos y conjunto, me indica el rango de suma, en este caso vamos a encontrar cuántos equipos existe, así que elegimos esa parte. Después me dice, con una coma, el rango de criterios. Número uno, entonces, el rango de criterios número uno va a ser esta parte, que corresponde a toda la lista completa de equipos, pero el criterio tiene que ser laptop. En esta oportunidad voy a elegir las palabras que ya están escritas, nuevamente una coma, rango de criterios número dos, me dice que esté en estado, en mantenimiento correctivo. Elegimos, nuevamente una coma, y me dice el criterio, en este caso, correctivo. Completado los argumentos, cerramos, damos un enter, y me dice que hay 31 laptops en estado correctivo. Validamos, laptop, son 23 más 8, 31. Efectivamente, ahí está, 31. Ahora sí vamos a sumar el valor total de servicio de López Mónica. Igual, sumar punto sí, conjunto, nos vamos al rango de suma, buscamos en esta parte el rango que corresponde a la suma, que vendría a ser el valor total del servicio. Una coma, me dice rango de criterio número uno, aquí en el caso de clientes. Nuevamente una coma, y el criterio me indica López Mónica. Cerramos, y efectivamente tiene 14.350. Validamos, vamos a cliente, y aquí elegimos el que corresponde, López Mónica, son 14.350. Ahí está, 14.350. Como puedes haber visto, sumar puntos sí para sumar cantidades, valores de servicio, o cualquier otro importe, y contar puntos sí solamente nos cuenta el número de ítems que existen con las mismas características. Como siempre, tutoriales simples y sencillos aquí en tu canal, gracias a todos los suscriptores que hacen grande este canal día a día, y si aún no estás inscrito, te invito a invitarte a que te suscribas al canal, que pronto estaremos subiendo más vídeos para todos ustedes.